Buenos días, soy el capitán Claudio Amigo Calón, en la huerta de Gisela y Gauquienes. Durante el fin de semana largo, personal de la unidad realizó diferentes controles vehiculares en las rutas de acceso a la comuna, obteniendo como resultado un total de 400 controles vehiculares, 57 controles de identidad y secursaron 31 infracciones al tránsito. Del mismo modo, se logró la detención de 7 personas por distinto de vida. Por lo anterior, queremos hacer un llamado a la comunidad a continuar respetando las normas del tránsito, para así evitar accidentes de tránsito y víctimas fatales que lamentar.